Nos quedamos tratando de entender, bueno no entendíamos, ya habíamos entendido que la integral de una función es el área, entre comillas, bajo la curva de la función, por decir, bajo el trazo de f de x, le ponemos entre comillas bajo, porque no es realmente el área que está, toda el área que está debajo de la línea de la función, sino el área entre la función y el eje de las abscisas. Si la función es positiva, entonces será el área bajo la función y el eje de las abscisas, pero si la función es negativa, sería entonces el área sobre el trazo de la función y el eje de las abscisas. Y si la función es positiva en algún intervalo y negativa en otro intervalo, ¿la integral cuál será? Pues la suma de las áreas tanto positivas como negativas de la función entre el trazo positivo y el eje de las abscisas y el trazo negativo y el eje de las abscisas. Entonces sería toda esa área comprendida a ambos lados del eje de las abscisas, pero el área entre la función y el eje de las abscisas, vamos a decir coma, entre los dangos de x, donde la función es valida. Eso es si se trata de la integral definida. Si no decimos cuáles son los dangos, o sea, el intervalo de esa área de la función, pues decimos que la integral está indefinida. Podemos expresar la forma de la función, de la integral, o sea, la forma de la integral de la función, pero no los valores precisos porque no tenemos definido dónde deberíamos iniciar a calcular el área correspondiente y dónde terminar de definir o de calcular el área correspondiente. ¿Pero cómo calculamos esas áreas? Planteamos que una forma sería, si tenemos una función que tuviera, digamos, que tuviera, digamos, esta forma, x y f de x, pues, ¿cuál sería la integral de esa función? Sería formalmente, vamos a decir, este, esta área. Desde donde inicia hasta donde termina, o quizá nos interese algún intervalo intermedio. ¿Bien? De hecho, el trazo de esta función correspondería, tal vez, a esta f de x, correspondería a una función de esta forma, x cuadrada entre un número más una constante, digamos que ese número es 10, y la constante es 5. Sería más sencillo si definiéramos cuál es el intervalo dentro de esa función del cual queremos calcular el área correspondiente, o la integral, por supuesto, en esta función empieza en cero, digamos que la queremos hasta x igual a 7. ¿Cómo podemos calcular esa área? Dijimos que una forma sería, por ejemplo, determinando, es muy fácil determinar áreas rectangulares. Dijimos que podemos hacerlo, podemos colocar los rectángulos, tal vez, voy a ponerlo con el número anaranjado. el rectángulo, el área anaranjada, en este caso, que corresponde a un rectángulo que, ¿dónde está ubicado el valor máximo? en la parte media del intervalo, del ancho de cada rectángulo, sobre la línea de la función. ¿Cuál sería el área anaranjada en esa función? Ya tenemos números. Podemos, entonces, obtener valores numéricos, calcular. ¿Cuál es el área de esos tres rectángulos? Que están por debajo de la función, los rectángulos, aunque vemos que hay alguna región que está por arriba de la función del primer rectángulo, otra pequeña área que está por arriba de la función del segundo, y otra pequeña área que está por arriba de la función del tercero. Pero, en otra parte, hay áreas no consideradas. Digamos que eso compensa. Entonces, nos ayudaría, tal vez, a obtener una aproximación del área correspondiente de, bajo la curva de esa función. O sea, una aproximación del valor de la integral. ¿Cómo la calcularíamos? ¿Cómo calculamos el área de un rectángulo? Primero, el área de un rectángulo, ¿cómo se define? Pues, lado por lado. ¿Cuánto mide, digamos, que el lado en X y el lado en Y? Dado que ese rectángulo está en un plano cartesiano. X, Y, recordemos, que F de X igual a Y. ¿Cuánto mide? Entonces, el área total, el área total sería el área del primer rectángulo, más el área del segundo rectángulo, más el área del tercer rectángulo. ¿Cuál es el valor de A sub 1? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el lado X para el primer rectángulo? Tenemos números que nos permiten calcular. Tenemos desde cero hasta siete. Hagámoslo a partir de, no desde siete, déjenme volver a atrasarlo para no hacerlo desde cero. Déjenme volver a atrasar esto. Hacemos dos ejes cartesianos. X, que ahora sí un poco más horizontal. Y, este, Y. Quedó un poco más vertical. Este es X y F de X. Decíamos, tenemos la función, ahí está. X cuadrada entre 10 más 5. Y hagámoslo, entonces, el área desde X igual a 1 hasta X igual a 7. Y pusimos tres rectángulos. Los rectángulos, para seguir con la anotación que teníamos en ese momento, eran rectángulos enaranjados. Que dijimos que están centrados, la altura máxima, en la parte intermedia de cada rectángulo. Quiero decir que este rectángulo estaría aquí, hasta acá. Este rectángulo sería hasta acá. Y el tercer rectángulo sería hasta acá. ¿Bien? Ok, ya. Tenemos números más contables. No es fácilmente contables. Los que podemos contar más fácilmente. ¿Cuáles son esos números? ¿Cuánto es, cuánto mide el ancho del rectángulo, del primer rectángulo? Digamos que este es el área A sub 1, este es A sub 2 y este es A sub 3. Por lo tanto, la aproximación a la integral sería la suma de las tres áreas. ¿El área 1 cuánto mide? ¿Cuánto es el ancho del primer rectángulo? Ya tengo un intervalo de la integral más definido desde 1 hasta 7. ¿Sí? Desde 1 hasta 7. ¿Cuál es la longitud total del intervalo? 6. 6. Y está dividido en tres rectángulos. ¿Ves? Pues 2. Pues 2. Entonces, el primer lado es 2. Más, no más, no, por. ¿Sí? ¿Cuánto mide de alto? De alto mide este valor, este valor en Y. ¿Cuánto vale Y aquí? Ah, tengo la función. F de X igual a X cuadrada entre 10 más 5. ¿Cuánto vale Y aquí? Pues depende del valor de X en este punto. ¿Cuánto vale X en ese punto? 2. ¿2? Pues veamos. Aquí sé que está dividido entre 3 rectángulos. Empieza en 1, termina en 7. ¿Cuál es el límite de este, de este, de este rectángulo? ¿Cuál es este número? Si este es 1 y este es 7, aquí es... Estos intervalos son iguales. ¿Cuánto mide de ancho? 2. Más 1. 3. ¿Y acá? ¿De dónde nos lo ponemos? 5. Ok. Ya tenemos la escala. ¿Cuál está entre 1 y 3? 2. ¿2? ¿Cuánto vale Y? Si Y es igual a F de X y F de X es igual a X cuadrada entre 10 más 5. ¿Cuánto vale X en 2? Aquí el valor de Y es el valor de Y cuando X vale 2. ¿Cuánto vale Y aquí? Tanto X. Ah, pues hay que calcular, ¿no? Sí. Sustituye en X por el 2 y sería 2 al cuadrado entre 10 más 5. Esa es la altura del primer rectángulo. ¿Sí? Entonces, para poder calcular L es un índice Y del primer rectángulo. ¿Cuánto da? Díganme. 4.6. Bueno, ahorita lo escribo, permítame que estoy aquí. Ah, 5.4. 5.4. Entonces, es 5.4. Acá es 5.4. Ok. ¿Cuánto viene entonces la primera área, el primer rectángulo? A sub 1 es igual a? 5.4 por 2. 10.8. Entonces, esta área es 10.8. La segunda área, A sub 2. ¿Cuánto mide? Otra vez, LX es 2. LX sería el valor de Y cuando X es igual a 4. ¿Sí? ¿Cuánto vale? 4 cuadrado entre 10 más 5. 6.6. ¿Cuánto mide el área? Sería 2 por 6.6. Sería 2. 2 por 6, 12. 13.2. Y el área 3, ¿cuánto mide? 2 por 6. Más de menos 6. 2 por Y cuando X vale 6. 6 al cuadrado entre 10 más 5. 8.6. 8.6. Sí. 8.6 por 2 sería? 17.2. 17.2. ¿Cuál es el área total? ¿Cuánto es el área total o la integral? Aproximado, por supuesto. Sería 10, 12, 2, digamos 1. 10, 11, 1, 4. 41.2. 41.2. Diríamos que la integral... Déjenme escribirlo. Este crumón también ya no llegó. Ese fue de 3. La integral... Recordemos el símbolo. Esa S alargada. La integral de... F de X de X de X es aproximadamente, recordemos que es una aproximación, diríamos que... Bueno, aquí teníamos que vamos a ponerle igualdad. Déjenme escribirla así. La integral... Ahí no le puse F. En lugar de F. La integral de F de X de X sería igual a la integral de X cuadrada entre 10 más 5 de X. Y esto es aproximadamente igual a... Y esto es aproximadamente igual a 41.2. Aproximadamente igual. No es ese igual. ¿Por qué? Porque aquí tengo unos errores que debo recordar. Bien. Puedo en lugar de tratar de calcular el área de cada... De rectángulos. Otro método sería cambiando la altura... Bueno, la altura... Cambiando el cruce de la altura de los rectángulos ya fuera hacia el lado derecho. Y entonces tendría yo este rectángulo. ¿Ok? Hacia el lado derecho tendría yo este rectángulo. Y hacia el lado derecho tendría yo este rectángulo. ¿Cuál sería? Y a esto le llamo... A diferencia del anaranjado. ¿Qué es? Eh... El método... Del punto medio. Este es este. ¿Ok? Podríamos intentar el método... Del... Lado... Derecho. Del rectángulo. ¿Cuánto es el valor aproximadamente integral cuando cambiamos el método? A... El rectángulo ahora del lado derecho. Volvamos a calcular. El área... Del primer rectángulo, ¿cuánto mide? Ahora, ¿cuál es el primer...? El ancho es el mismo. Mide 2. L... L sub X es 2. Por L sub Y. ¿Cuánto vale Y ahora para el primer rectángulo? O sea, el valor de Y cuando X vale 3. Calculemos. Entonces sería... 3 al cuadrado entre 10 más 5. El área del segundo rectángulo es el área del segundo rectángulo, sería cuando X vale 5. ¿Cuánto vale Y ahora para el segundo rectángulo? Entonces sería 2 por... 7.5. 7.5. Ya va más rápido que yo, ¿cuánto no? ¿Por 2? 15. 15.0. 15.0. Recordemos que siempre debemos poner los decimales que usamos en el cálculo. Y el área del tercer rectángulo, ¿cuánto es? 2 por N, sería igual a... Ah, no, no hay punto 9, se acaba. Por 9.9, y esto es ¿cuánto? 19.8. El área total con el método del lado derecho, ¿cuánto es? 16, 46.6. Entonces aquí la integral es aproximadamente 46.6. Está por encima del valor anterior. ¿Cuál sería si ahora cambiamos el método al método del lado izquierdo, no? Ahora el rectángulo está... La altura máxima corresponde al lado izquierdo del intervalo del ancho del rectángulo. ¿Cuál sería entonces el área 1? Sería 2 por 5. ¿Qué? Sería 1 al cuadrado entre 10 más 5. Sería 1 décimo más 5. 5.1. Es igual a 5.1. El área 2. 2 por... Cuando X vale 3, 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, entre 10, más 5. Ya lo teníamos acá, ¿no? 5.1. 5.9. Y esto es igual a... 11.8. Fíjense que se repite. El área 3. ¿Cuál es? 2 por... Cuando X vale 5. Ya lo tengo yo aquí. Es 7.5. Es 7.5, ¿no? Y el área entonces sería 15.0. El área total sería, entonces, 9, 10, 1, sería 31.9. Entonces, tengo estimaciones entre 31.9 hasta 46.6 con un intermedio de 41.2. Pero tengo todavía otra opción de método. ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? ¿Pero qué es? Este, en la primera es 2 por 5.1 y te dará 10.2. Ah, sí, 10.2. ¿Cuánto? ¿10.2? Sí. Entonces, aquí hubo un error, corrijamos. 10.2, ya aumentó. ¿Sería cuánto? 49.0. No, 46.0, ¿no? 2 y 8, 10, se le llamamos 1. Aquí sería 7. ¿Bajó? ¿Qué hice? ¿Está bien? 5.5, ¿cuál es? 37. Bueno, el 37.0 hasta 46.6. Fíjense que la diferencia es bastante, ¿eh? Aquí la diferencia es 9, casi, del máximo al mínimo. Podemos buscar el método del... Trapecio. Para el método del trapecio. Debo usar... ¿Cuál sería el área de un trapecio? De un trapezoide, de hecho es un trapezoide. Ahora tenemos el método del trapezoide. Para este, uso la fórmula del área de un trapezoide, que no es lado por lado. Dado que tengo un lado que puedo interpretar como un triángulo, finalmente, el área de un trapezoide es delta x, en este caso, el ancho del trapezoide, por... Y1, más Y2, entre 2. Y1 es el lado izquierdo, Y2 es el lado derecho, de cada trapezoide, en este caso, en nuestra gráfica. ¿Cuál es el área de un trapezoide? ¿Cuánto mide el área del primer trapezoide? Y1, más Y2, o sea, tenemos otra vez el ancho, sería 2, por Y1, más Y2, entre 2. Ya tengo los valores. Y1 es cuando X vale 1, Y2 es cuando X vale 2, cuando X vale 3, ya tengo por ahí esos valores, ¿no? A ver, en las soluciones que hicieron, ¿cuáles serían entonces? Cuando X vale 1, Y vale 5.1, ¿no? Cuando X vale 3, Y vale este, 5.9. Entonces sería 5.1 más 5.9, entre 2. Haganlo en su cuaderno y me dan el valor. El valor numérico. El valor numérico. ¿Cuánto dio entonces? ¿Cuánto dio entonces? Sería 11, entre 2, es 5.5, por 2. 5.2, aquí sería 5.5, ¿no? 5.5 por 2 es, 5 por 2 es 10, 5 por 2 es 11, 11.0. El área del primer rectángulo. El área del segundo rectángulo, A2, sería 2, por Y1, que es 5.9, más Y2, que es 5.9 más 7.5, sería entonces 12, 13.4, entre 2. ¿Cuánto es? 6.7. 6.7 por 2, 13.4. Y el área del tercer rectángulo, el tercer trapezoide, es 2, por el valor de Y, cuando X vale 7, ya lo teníamos para este, 9.9. Entonces, sería 7.5 más 9.9, entre 2. 7.5 más 9.9 es, ¿cuánto? 17.4 entre 2. Ah, sí, 17.4 entre 2. Entre 2 sería 8.7. ¿8.7 por 2? 17.4. El área total es igual a 8, 1, 41.8. Se parece al punto medio, ¿no? Está más cercano. Entonces, tenemos 4 estimaciones o 4 aproximaciones. Entonces, ¿cómo le hacemos, entonces, para obtener el área real, el valor de la integral? Bueno, para eso debemos recordar lo siguiente. Tenemos, entonces, la integral de una función de X en función de X. La integral de F de X, de X. La integral de F de X, de X, de X, de X, de la derivada de X. Es la integral, entonces, de una derivada. La integral de la derivada de una función de X. Podemos escribir eso también así. Estamos hablando de la derivada en X de la integral. Bueno, aquí me comí la F de X. Ops, 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 ops. De F de X. Ops, aquí no. De X. Esto es lo mismo que tengo yo acá. Simplemente estoy complementando la anotación. Y la derivada de esto, la derivada de esto, que es, pues, F de X. Esto, entre esto me da 1, me queda F de X. Recordemos que si la antiderivada de la función F mayúscula de X es la antiderivada, recordemos. F mayúscula de X, la definimos, o la llamamos, antiderivada de la función. Supongamos que la, esta antiderivada, la podemos representar como... Ay, que feo. Eso parece una función más que un... Efe carteseante. Ok, ya está menos feo. Digamos que esta es... Esta es... Y, y aquí cambiamos por U, 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 U. Ok, y la función es, digamos, esta, casi la misma. Ok, entonces, ¿cuál sería el área en este intervalo para esta función desde U igual a A hasta U igual a X? Pongámoslo así. La variable es U. X es un valor en U. Pues esto sería, esta área, tendríamos que definirla como la integral de F de U, F de U, de U, porque está en función de U, no de X. Bien, déjenme por aquí. En este caso, cualquier mancha en el pizarrón puede ser malinterpretada como un punto, una toma, un símbolo en el lenguaje matemático. Bien, pero debemos definir el intervalo desde U igual a A hasta U igual a X. Bien, abriguemos un área a considerar debajo de esa función. Hemos usado o hemos asignado a estas áreas adicionales, digamos, aquí, sería el valor de X más el ancho de esta área, de esta área, X más el ancho, este intervalo, desde este valor de X hasta este valor de X. Es X más el ancho, que es X más el ancho. Bien, en F mayúscula de X más el ancho, que es X más el ancho, que es X más el ancho, que es X más el ancho. ¿Qué es F de X más el ancho? Si F de X es la integral desde A hasta X, ¿cuál es esta área? El área, el área bajo de X más el ancho, sería la integral de F de U, ¿pero ahora desde dónde hasta dónde? Desde U igual, no a A, sino a X, hasta U igual a X más H. Nada más este pedazo, este valor, desde aquí hasta acá. Desde U igual a X hasta U igual a X más H. ¿Cuánto es F de X más H menos F de X? Pues sería la integral de F de U. ¿Cuánto es F de U? ¿Cuánto es F de U? ¿Cuánto es F de U? Desde U igual a X, o sea, en esta área, menos toda el área, hasta U igual a, efectivamente, X más H. ¿Qué pasa cuando el área tiende a ser muy grande? Es muy, 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 muy pequeña. ¿Cuánto es el área? No es el área. La longitud de H. No es el área. La longitud de H. La longitud de H es lado por lado. La área son dos dimensiones. H es una dimensión. Si H tiende a 0, si H tiende a 0, entonces, la integral de F de U, F de U, D U, desde U igual a X hasta U igual a X más H, ¿a qué es igual? Este valor se acerca hasta acá. ¿Cuánto es igual a X? Veamos. Si esto es igual a F, lo que tengo de aquí es esto que tengo acá. ¿Ok? Es lo mismo. La integral desde U igual a X, la integral desde U igual a X hasta U igual a X más H de F de U de U. Es lo mismo que tengo aquí, ¿no? Y esto que es igual, esto es igual a F de X más H menos F de X. Y alguien diría, profesor, nada más está haciendo tonto, lo que hizo fue nada más voltear la función. Pero mi idea es esto. Cuando H tiende a 0, ¿cuánto vale F de X más H? F de X. F de X menos F de X, ¿a qué es? Eso se reduce a, finalmente, F de X, ¿quién es la integral de F de X? Entonces, F de X por H, el valor de F de X por el ancho que sea H, que tiende a 0, no es 0, tiende a 0. Entonces, 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 tengo esta igualdad. A ver, ¿esto qué es? Entonces, esto de aquí es igual a esto de acá. Entonces, F de X más H menos F de X termina siendo igual a F de X por H. Veamos, esto es igual a esto, que a su vez es igual a esto, por lo tanto, esto es igual a esto. ¿Sí? No hay contradicciones aquí. De esta definición llevo a esta definición y, por lo tanto, concluyo que esta relación es veraz. Si ahora divido ambos lados entre H, ¿qué queda? Si divido entre H, acá, ¿qué me queda? F de X más H menos F de X, todo entre H, sería igual a F de X. Ahí diría, ah, pues despejé F de X. F de X está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Tengo ahora, de esta igualdad, he llegado a esta igualdad. Bien. Si ahora a esta le aplico el concepto de límite de F de X más H menos F de X entre H, cuando H tiende a cero, tendría que ser igual a el límite de F de X cuando H tiende a cero. ¿Sí? Lo puedo hacer desde acá. Es más, déjenme, sí, ok, lo puedo hacer desde acá. No, 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 no. Es más, para que quede más claro, creo que eso está bien. ¿Esto qué es? Se parece a otra que ya vimos antes, solo que las hechas sean minúsculas. Entonces, esto es F prima de X. F mayúscula prima de X será igual, entonces, a F de X. F de X, la antiderivada de la función, la derivada de la antiderivada me da la función marginal. ¿Bien? Ok. Entonces, si... De aquí llego entonces a lo siguiente. Todo comenzó con la llegada de una nave de otra galaxia. No, todo comenzó con esta definición de acá. F prima de X. ¿Bien? Entonces, F mayúscula de X, allá, allá está, acá está, ¿bien? Es igual, dijimos, a la integral, lo tomemos de allá, de F de U, de U, desde U igual a A, hasta donde decíamos, hasta U igual a X. Termina siendo igual a F de X. De hecho, a F prima de X es igual a F de X. Y esto es la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Es una definición, un teorema es una definición, pero es una definición válida porque la hemos deducido de este procedimiento, no hay contradicciones. Sería falsa si hubiera contradicciones. Pero hasta ahorita todo es coherente. Finalmente, para f de x, para, vamos a ponerlo así, con un poco de gramática, para f mayúscula de x, para la antiderivada, pues será esa función. Bien, llamemos a esta, llamemos a x, digamos. Si x de allá es igual a b, tendríamos entonces dos valores de la función, dos valores como rangos de la función, que sería cuando f es igual a a, sería este de aquí. ¿Cuál sería entonces, bueno, f igual a a, la diferencia de ese valor, cuál sería esta distancia? entre a y x, la distancia sería entonces, la diferencia entre f de x, cuando x vale b, aquí está, cuando x vale b, menos el valor de f de u, cuando u es igual a a, o sea, ¿cuál es el área bajo esa función? ¿Cuál es el área bajo esa función? Pues sería aquella que depende de los valores del intervalo, los rangos final e inicial. Digamos, 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 los límites de la integral. Le podemos llamar límites porque recordemos que esto lo deduquimos de una función límite, ¿bien? De hecho, luego es también como la sumatoria de los rectángulos, y serían los valores límite o intervalo de la sumatoria. Ok. Entonces, esto, digo que sería, efectivamente, la sumatoria, ahí está, repito mis horribles sigmas mayúsculas, pero, de modo, yo, me faltó aquí el límite. Bien, esta diferencia de f de d menos f de a sería el límite de la sumatoria de las áreas de f de x, pero, recordemos que son rectángulos, ah, las paladas diertas no están saliendo arriba. De x, ¿cuál es delta x? Es el ancho de cada rectángulo. El ancho de cada rectángulo. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuáles son mis límites de integración? Mis límites de la sumatoria, perdón. Desde x igual a a, hasta x igual a b. ¿Bien? O sea, desde aquí hasta acá. ¿Y cómo dije que puedo escribir esto? Como la integral desde a hasta b de f de x por delta x. ¿Bien? Y esta es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Que complementado con el anterior me lleva entonces a poder definir que cómo calculo el área bajo estas curvas de adeveras, el área real. Pues aquí lo tengo. El límite de la sumatoria de las áreas sería igual, y por tanto la integral, sería igual a la antiderivada la antiderivada de la función en el límite superior de el intervalo menos la antiderivada de la función en el primer valor del intervalo. Y este es formalmente el teorema fundamental valor del cálculo que me permite calcular el área bajo la línea o el trazo de cualquier función. ¿Cómo tengo entonces el área real bajo la curva de una función? No importa la forma de la función, en este caso es una función potencial, racional, binomial de segundo orden. ¿Cómo calculo el área de manera más precisa que haciendo estimaciones con las áreas de rectángulos de polígonos? ¿Cómo? Calculando la antiderivada en el valor máximo de la función menos la antiderivada en la función mínima. ¿Cuál sería entonces el área de esta función? Bien. Pues necesito entonces obtener la antiderivada necesito conocer f de x de x cuadrada entre 10 más 5 y sustituir f de x sería ¿cómo la definiría? En función de la definición del teorema fundamental del cálculo. ¿Cuál sería el área? yo tendría que ponerla como escribirla así la integral desde la integral de cuál es la función? acá acá x cuadrada entre 10 más 5 de x desde x igual a 1 hasta 7 y esto ¿a qué es igual? a la antiderivada de la función cuando x vale 7 menos la antiderivada de la función cuando x vale 1 y colorado este cuento por hoy se ha acabado. 2 3 7 9 9 10 12 13